Fue muchos años después de la muerte de Surikata que la señorita Camándula se postuló como su viuda amateur, no se habían podido casar, explicó, pues Surikata era casado en su remota aldea del sudeste asiático. Pero habían vivido un fogoso y prolongado romance en Buenos Aires. Y de no haber sido por la persecución legal de la esposa despechada, habrían vivido juntos y acorde a la ley conyugal. La prensa del corazón se hizo eco de la especie de su declamada viuda argentina. Para buena parte de nuestros cony nacionales, al menos el romance había existido. El éxito de Surikata entre los argentinos no es posible exagerarlo. Primero, llegó su famosa serie blanco y negro a nuestra televisión. El fantástico Surikata, con su capucha, protegiendo al mundo de su extraño némesis. Nakura, mitad robot, mitad animal, que según el día abogaba por el mal o el bien. Quizás hoy resulte difícil comprender cómo una serie del sudeste asiático, con aquella trama estrambótica, haya aprendido con tanta suerte en nuestra atención infantil. Pero no fue la única, recordemos Karmoto o Agazami. Ninguna, sin embargo, tan extendida en el tiempo y el entusiasmo como Surikata. Surikata visitó nuestro país en los últimos años, 70. Y se vino literalmente a morir aquí a mediados de los 80. El padre de mi compañero Aliso tenía alguna influencia en el negocio de importación de las latas de película, desde Japón, porque la distribuidora era nipona, a Buenos Aires, y por eso nos consiguió entradas para ver el circo de Surikata, y la cueva de Surikata. Por ese entonces, poco antes de su muerte y la aparición de Kamándula como su viuda, proliferaba entre los argentinos la convicción de que Surikata era homosexual. No fue el único caso, en una época asignada por la actitud represiva hacia los homosexuales, en que una celebridad gozaba de una excepcional tolerancia por parte de sus admiradores y de la sociedad en general. Más aún Surikata, quien al provenir del sudeste asiático podía contar con la bula, es otra cultura. Pero con la misma bonomía con que se aceptó su homosexualidad, se digirió el romance con una mujer. Si le habían, perdonado, el primer rumor, nadie se escandalizaría por el segundo. Quizás antes de continuar con su vida amorosa debiera rememorar junto a los lectores de mi generación los bizarros episodios de El Fantástico Surikata. No tomo al azar el adjetivo, bizarro, sino en directa referencia a esa sección especial de Superman, la colección de Mundo Bizarro, donde el propio Superboy era malvado, o un joven Lex Luthor profesaba el bien. Todo Surikata parecía parte de ese universo deformado. Nunca sabíamos para qué equipo jugaría Nakura en rigor, tampoco sabríamos para qué equipo había jugado Surikata en el terreno sentimental. Hay que decir que precisamente por lo extraño del comportamiento de Nakura mitad robot, mitad reptil, mitad bueno, mitad malo, los muchachos lo elegían como representante souvenir de la serie. No existía el merchandising de Nakura, pero en las aulas de todo el país se dibujaba, pintaba y troquelaba su figura. Yo llegué a ver uno hecho en caucho, costaba un dineral, un solo domingo, a las 8 de la mañana, en el parque Rivadavia, incluso antes de que llegara el puestero de la rotonda. Una invasión interestelar amenazaba la Tierra. Solo un ser humano, Cenco Capito, conocía el juego de luces necesario para cegar a los invasores. Preparaba el millar de reflectores en colaboración con los más altos dirigentes del planeta, un remedio del G20, pero con un propósito concreto. Pero entonces, cuando estaba a punto de lanzar los reflectores sobre el enemigo, lo llamaba a la esposa para reprocharle que no había lavado los platos. Cenco Capito replicaba que la Tierra estaba en peligro. Pero la esposa insistía, o lavaba los platos y o esa noche dormiría afuera. Cenco Capito abandonaba los controles. De la nada aparecía Surikata, pero solo Nakura, además de Cenco Capito, poseían los conocimientos necesarios. La Tierra temblaba ante el posible comportamiento de Nakura, ¿se solidarizaría con los terrestres o con el enemigo? Nakura claramente estaba a punto de permitir la entrada del invasor, pero Surikata lo entrampaba, le leía la mente, y salvaba a la humanidad. A tomar la merienda. Ese fue uno de los últimos capítulos emitidos. En su residencia en Buenos Aires, la homosexualidad de Surikata nunca pasó del rumor. No se les sabían parejas. Pero post-mortem, un año después de la aparición de la señorita Camándula, nunca se había casado, Surikata había sido su único amor. Se reveló en público el señor Pastorino, aparentemente el otro amor de Surikata. Surikata había llevado su otra, o verdadera, vida, con Pastorino, en el conurbano bonaerense. No puedo dirimir si la aparición de Pastorino produjo alivio o desconcierto. Los interesados en vidas ajenas confirmaban un rumor cuya incerteza los irritaba, o sacudía su tranquilidad la aparición de la vieja, sospecha, una vez descartada, ahora confirmada. Como fuera, los seguidores de la vida de Surikata muchos más que los admiradores de su obra se dividieron entonces en tres bandos, los que certificaban la versión de Camándula, los que confiaban en Pastorino y quienes creían a ambos. Pero la aparición del hijo de Surikata, a, el japonés, su despliegue por los medios de comunicación, por aquella época monopolizados por Samantha Fariat, Natalia de Negri, y una que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, puso una cuña entre el público y la credulidad. En realidad, se le creía a Camándula, se le creía a Pastorino, pero nadie le creía a el japonés que, por si esto fuera poco, había sido bautizado, según una ceremonia laosiana, con el nombre de Nakura. Y nada menos que Nakura reclamaba para sí la herencia de Surikata. La argentina que miraba los canales vespertinos, estaba en vilo. Cuando la ciencia lo permitió, se pautó el ADN. Nakura, Nakurita ya para el gran público, era hijo de, Camándula. De la filiación paterna nunca pudo saberse, no había quien pudiera autorizar la exhumación de los restos de Surikata, enterrado en el partido de Ituzahingo. Camándula porfiaba que el padre era el fantástico. Ahora viene la parte de por qué me interesé yo en toda esta historia. Año 2006 Corea del Sur, Seúl. Invitado a un congreso de escritores, me refugio en una carpa que vende carne asada en plena calle. Al resto de los expendedores de alimentos de la capital no he logrado hacerles entender que me den de comer. La carpa, cumple. No sé si estoy probando el lagarto o la hiena, señalo y me sirven. Sin aviso, aparecen junto a mí una avejentada camándula, un viejo pastorino y un maduro Nakurita, hablando en español. No quepo en mí del asombro, se me pasa el hambre. Los interrogo. Sí, todo lo hicieron, desde el primer minuto, para cobrar notoriedad. Son pareja desde los años 60, Pastorino y Camándula. Nakurita es hijo de Camándula, de una pareja anterior, embarazo adolescente, con un tintorero. Nunca han conocido a Surikata. Ni siquiera veían la serie. Viven de rentas, de lo acumulado en su turné televisiva. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde.